Bueno, queridos amigos y amigas de Parada Labule, de Juan Pujol, de Mocoretá, de todo nuestro departamento, como el Secretario General, mi amigo y compañero Camejo, yo quiero también realmente felicitarlos por este día que es un día de fiesta para toda la cistricultura, tanto para los obreros, para los cosecheros, como también para los empleadores seguramente. Octubre es un mes muy especial para nosotros, para los casereños. El 5 de octubre festejamos un año más del nacimiento de nuestro pueblo, un pueblo que nació y que rápidamente se metió en medio del citrus, en medio de la naranja, de la mandarina y este hermoso producto que es trabajado por ustedes, realmente es el que nos da vida, el que moviliza y el que motoriza a nuestro pueblo. También, por supuesto, no quiero dejar de referirme que en este octubre dimos un paso más en este trajinar democrático que venimos llevando adelante ya desde hace 28 años en esta nueva etapa de la democracia argentina. Y el domingo 23 el pueblo argentino dio un paso democrático de mucha paz, de mucha concordia, consagrando nuevamente a nuestra presidenta por cuatro años más, lo cual yo celebro. Y creo que todos debemos celebrar porque más allá de las diferencias políticas, creo que nuestro país crece al influjo del trabajo y de la responsabilidad que desde el gobierno se viene asumiendo con un Estado que articula la defensa del trabajador y también la defensa del productor. Quiero felicitarle también a los compañeros del gremio, bueno, a Camejo, a Castillo, a Ferrero, a todos los que trabajan en esta zona porque a partir de hace unos cuantos años también, ellos vienen defendiendo este trabajo y vienen llevando adelante paritarias que cada una de ellas beneficie un poco más al trabajador de la fruta. Este año en Montecasero por segunda vez y gracias también a un trabajo conjunto con el gremio y con el municipio de Montecasero vamos a acceder a un programa del gobierno nacional que es el programa Interzafra, que en esta oportunidad a más de 500 trabajadores de Montecasero, trabajadores de la fruta, les va a ayudar con un subsidio en el tiempo este de noviembre a marzo donde seguramente el trabajo baja. Y esto es debido a un fuerte impulso que le puso Camejo desde su gremio y que nosotros acompañamos como Estado Municipal y que acompañaron también, por supuesto, los productores y los empleadores. Esta es la manera de crecer. Nadie crece si solo un sector crece. Debemos trabajar defendiendo los derechos de cada uno, también ayudando a nuestros empleadores y a los productores para que crezcan más, para que de estas 18.000 hectáreas que tenemos en producción podamos tener 20 o 30 produciendo calidad, exportando, defendiendo el origen de nuestra materia, agregándole valor a nuestra producción primaria. Y yo sueño que seguramente con el compañero Camejo el año que viene o el próximo año vamos a estar festejando otras fiestas del citricultor y también diciendo que ya tenemos en Montecasero una en el departamento o dos fábricas de jugo para darle valor a nuestro producto. Les quiero dar también las gracias y la felicitación a los compañeros del municipio, a las compañeras y compañeros de la ULE que desde las 6 de la mañana estuvieron trabajando para que esto tenga este marco hermoso de público, de gente, así que tenemos por delante para bailar, para divertirnos hasta las 6 de la mañana. No debemos hacerlo muy largo porque mañana a la tarde vamos a estar todos invitados a escuchar al Chango Spaciuc en Montecasero, en un festival gratuito, en la Estación del Este, así que hoy cuando empiece a salir el sol nos acomodamos las tabas y volvemos a nuestra casa. Muchas gracias a todos y felicitaciones al gremio. Gracias. 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 ¡Fuerte el aplauso! Bueno, vamos a empezar con un tema y este tema es dedicado para todas las madres. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente El mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una de estas tierras amorosa, eterna Imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanza de adultos de madre mía Para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para aplicar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Mamá, es una de estas tierras amorosa, eterna Amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanza de adultos de madre mía Para amarte más y más Muchísimas gracias Bueno, queremos agradecerles a los organizadores de esta fiesta Y bueno, espero que les estén pasando bien los trabajadores de la fruta Un fuerte aplauso para ellos Y bueno, y mil felicitaciones para ellos Bueno, vamos a hacer el segundo tema El embrujo Y las palmas arriba y arriba Hoy, 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 hoy Estoy aquí Para esperar, esperando por ti No te hace más Por favor Que me desespero por ti Sabe bien, corazón ¿Qué significas en mí? Que también por ti ¿Cómo estarás? Que vivo pendiente de ti Que si no estás, no soy feliz ¿Qué significas en mí? Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, qué importa Si es así Déjalo ir Es que salí Porque por ti Que matas Soy feliz No lo rompas Es el truco Mujer Quédate por siempre Tú conmigo Si es así Déjalo ir Es que salí Porque por ti Que matas Soy feliz No lo rompas Es el truco Mujer Quédate por siempre Y junto a mí Y a ver esa palma Hoy, igual que ayer Estoy aquí Prenda al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero por ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Pero también por ti Comenzarás Que mi voz permite decir Que si no estás No soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ir Es que salí Es brujado por ti Que matas Soy feliz No lo rompas Es el brujo Mujer Que hay por siempre Junto a mí Si es así Déjalo ir Es que salí Es brujo Por ti Que matas Soy feliz No lo rompas Es el brujo Mujer Que hay por siempre Junto a mí Atención 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Vamos chicas, ahí va Nuestra juventud Vamos morocha, morocha Cuando el agua y la agua Se escuchaba La pateo y canto flor y flor Una vuelta y media Tira la nava Y gritarle el saludo ayer Oh, chamecito Ese zapateo no Hola, canto y canto La bailanta su orejita Apagó ya tu panorón La bailanta fue los tiempos Orgullo del paisanaje Alegria en los lugares Del gran norte argentino El paisano con el grito Echa la mesa pateaba La tabla también tiraba Pero todo se acabó Y el grito que se escuchó Alegio con la tontería Perfecho con la tontería La bailanta su orejita Y el grito que se escuchó Y el grito que se escuchó Y el grito que se escuchó El grito que se escuchó Para encargar por qué me diste sentigo a mi mundo. Por eso te quiero por eso te quiero, por eso te quiero, por eso te quiero. Y eso lo dice. Y eso lo dice. Y por eso te quiero, mi vida Oye, así Claro que sí Ahí, pues Sí, señor Y esto sigue Sigue, sigue, sigue Y seguimos con las palmas, las palmas Arriba, y sigas parejita Ahí, a ver Y que no le caiga por el que sigue el terremoto Y dice, así Así, así, así Así estamos Invitando a las reinas A bailar también Basta, vamos, vamos, chicos Están bailando, sonitas Y la parejita viene arriba Y dice, sí Y fue el momento que tení Y un grito que funcionaba De tus ojos y a sus labios Que si no estás tan engañado Se piensan siempre contigo Con un beso enamorado El amor a una licencia El amor que tanto he cerrado Y esa fue el sí ¡P thoracic! ¡Peppa! ¡Peppa! Yota, te vuelve LED Y nada más. Y quiero que te vayas porque quiero, quiero empezar contigo, para hacer que vayas tu vida, en este tiempo de vida. Y quiero que te vayas porque quiero, quiero empezar contigo, para hacer que vayas tu vida, en este tiempo de vida. Así. Y te pare que no vayas, Robles. Y se equivocan las palmas. Y te pare que no vayas. Sácame a bailar, no me dejes ir, déjame sentir que estoy enamorado. Me voy a imaginar contigo bailar, que soy donde del mundo más al lado. Sácame a bailar, no me dejes ir Yo me cambié más hasta que diga basta Que se siente como yo, no te vas a hacerlo Y vengo con amor Pega tu cuerpo al cuerpo No te quede abrirme y brillar No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No te quede abrirme y no te quede abrirme No me digas que sí, déjame sentir que estoy enamorado No me imagino de por qué va a bailar, yo soy el hombre del mundo más largo Sácame a bailar, no me digas que sí, la prima me va a saltar que diga basta Es decirte como yo, no pierdas el bandolín, yo bailo con amor Pega tu cuerpo a mi cuerpo, te toca el ritmo, te vuelvo a mojar Lleva para la cuarequita, la vento mucho, cariño Arriba esa cuarequita Ahora todos los obreros de la fruta, comando cariño, cuarto en total Pega tu cuerpo a mi cuerpo, tú me pilla a mí, me pilla Pasa tu boca a mi boca y te toca el ritmo, te vuelvo a mojar Pega tu cuerpo a mi cuerpo, te deja a mí, me pilla Pasa tu boca a mi boca y te toca el ritmo, te vuelvo a mojar Invitada especial es Nuestra Reina, representa el agua potable para la murga Y la recibimos con un fuerte aplauso, ese es Alejandra Sánchez, tiene 16 años Y en nuestro segmento su color preferido es el liga, su poder es salir con los amigos Le gusta toda la clase de música, su signo es liga Fuerte el aplauso, con el chaval y todo, muy bien Ahora si, ella es la invitada especial de esta noche Vamos con la participante, número 1 Agostina Rodríguez Sala, representando a Empresa San Catetano de Quilu Morgo Tiene 17 años, su hobby es jugar el handball Su coletro de amigos en verde, mide 1.77 Y le gusta escuchar música mareada Participante número 2, Dayana Balecochea Representa a la firma Don Poche, de José María Pochesato Tiene 17 años, su color preferido es el de rosa Le encanta estar con sus amigos, mide 1.60 Y escucha música mareada Ahí está Participante número 3, Dígamella Villalba Representa a la mesa 3 veces De Pedro Silva, tiene 16 años, mide 1.60 Si puede, es estar con los amigos Su color preferido es el rojo Y le encanta escuchar reggaeton, su signo es Tauro Participante número 4, Silvina Záratea Representando a Cintos Batalla De Pedro Silva Batalla, tiene 16 años Mide 1.60, su color preferido es el de rosa su joven Es escuchar música, le gusta toda clase de música Cintos cruces Participante número 5, Liliana Robato Representando a Cintos Batalla, tiene 17 años Su signo Acuario Participante número 6, Dígame Alfonso Representando a Cintos 5 Estrenas Le gusta bailar y pasar tiempo con sus amigos Su color preferido es el color Fer de Agua Silvina Libia Participante número 7, María Ferres Representando a Cintos Batalla, tiene 16 años Su música favorita es el rock, su signo es Tauro Participante número 8, Telén Fertandes Juárez Representando a Empresa Duma de Mimbre, Juan Carlos Arruedo Su signo es Tauro Vamos con el participante número 9, Solange Eloisa Machado Representando a Cintos Batalla, representante número 10, Alejandro Lloraso Ordo Silvina, 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 Silvina Vamos con el participante número 10, última participante Daniela Soledad Ortiz Alشرja, Flor Rocion Representando a Cintos, Liliana, Silvina, Silvina, Silvina Representando a Cintos Batalla, Pil請 Board turno 60, Joreda, Silvina Signos de Crises, ahí están todas las cintas ¿Todo bien? ¿Bien? まで shrinking. みんな Perches, todas son ganadoras Aten parte con esto Vamos con el miembro el premio a nuestra invitada por supuesto el Pará de la Buble representando al agua potable una entrega que hace la señora María Aldos Ángeles Vallejos Alejandra Sánchez fuerte el aplauso para ella nuestra invitada especial de esta noche vamos a comenzar por mi simpatía que es la participante número 9 fuerte el aplauso Solange, Eloisa, Machado representa a Fruta San Pedro ahí la tenemos a Solange, Eloisa, Machado que queda por aquí adelante para así se hace entrega un obsequio el director de deportes del gobierno de la ciudad de Montecaseros señor Fernando Taborda hace entrega un obsequio a mi simpatía Solange, Eloisa, Machado ahí posando un poco para las fotos momento muy lindo que se vea en esta fiesta felicitaciones a ella vamos con Miss Elegancia que es para la participante número 7 María Férez representa a la cooperativa Colonia San Francisco los aplausos bien fuerte para ella Miss Elegancia María Férez entrega un obsequio el señor Miguel Rosbaco Miss Elegancia dice ahí está la señora Miguel Rosbaco hace entrega ahora ha llegado el momento de dar a conocer a la segunda princesa es la participante número 2 Diana Pirecochea representa finca Don Coche fuerte aplauso para ella ella queda por aquí adelante mientras saluda sí entrega los obsequios el señor Ramón Ferrero por favor aplauso bien fuerte para la segunda princesa Dayana Pirecochea ahí va a colocar la banda sí Ramón Ferrero la segunda princesa Dayana Pirecochea participante número 2 entrega a Ramón felicitaciones a Dayana vamos con la primera princesa que es atención participante número 8 Piren Fernández joven representa la empresa Don Valentín ahí la tenemos a la primera princesa participante número 8 bien Fernández gobe hace entrega Gustavo Castillo coloca la banda entrega Ramos y Don Sergio seguí el señor Gustavo Castillo para la primera princesa de esta gran fiesta que vivimos en este anoce Flores para Belén Obsequios Obsequios de manos de Gustavo Castillo ahora sí ahora sí se pone un momento esperado por todos que nos tengo a mostrar Martín está muy importante la verdad que es imprescindante ahora se viene el momento más lindo más esperado y más anhelado de todos aquellos que estamos esperando tan ansiosos exactamente quién va a ser la regla de la noche lo que tengo que decir es que se tuvo que pedir apoyo logístico para más personas en el curado porque estaba bastante peleado el asunto eso es lo que me comentaba la gente de aquí en el curado exactamente así que estuvo hasta hace minutos nada más estuvo bastante peleado por eso se decidió poner un poquito de apoyo no me diga pero bueno todo se ve excelente excelente ahora sí señoras y señores atención reina de esta gran fiesta del obrero de la fruta participante número 6 de Tierra Conzo con un aplauso sí de Tierra Conzo reina reina de esta fiesta de los obreros de la fruta el aplauso a todos ustedes le han recibido ahora participante número 6 de Tierra Conzo felicitaciones a ella representando cinco estrellas más entregas de obsequios y coronación de banda la señora Patricia Patrícia Patrícia ahí está es la primera fiesta que se realiza aquí en Pará de la Búbbre ya tiene su reina y es Petri Alfonso que representa a Circus cinco estrellas participante número 6 ahí la coronamos la Cámara la Cámara légg concepto que sólo son con un de esta fiesta de las no A las autoridades que quedaron, por favor, tanto del sindicato, algún delegado de los vecinos de la UB, por favor, si pueden acercarse a tomar una foto junto a la nueva reina. Por favor, felicitaciones, Fleti, estoy muy contenta, además del fratito está muy contenta.